Me estaban preguntando cuál era la mejor pomada para el ardor, no se pongan Big Vaporru men, hasta incluso causas Luego hay muchas mamás que dicen, ay ponte Big Vaporru si te diste un golpe, hasta ahí esa madre dice No te pongas Big Vaporru en una herida abierta men, no te pongas Big Vaporru, no, no es eso, no son para eso Yo lo uso siempre, no, causa, a ver, a ver, causa, vean, 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 vean man, vean, vean, a ver, Big Vaporru Se puede, se puede Tragar una cucharadita de Alcanfor puede para causar intoxicación, mortal en los niños Mientras tanto el chamaco de un año, todo un conche su madre, todo un experto en supervivencia 32 botes de Big Vaporru Uno Dos Tres Veintinueve Treinta Homero, ¿estuviste comiendo Big Vaporru toda la noche? Creo que estoy fresco, Marge ¿Qué más cosas se puede hacer con...? ¿Se puede usar en bebés? ¿Se...? ¿Qué? ¿Se puede bañar? ¿Qué? ¿Está de acuerdo que no debe ponerse en los ojos de hacer que te puedes bañar con papá? La dicha es mucha en la chucha ¡Qué rico, Big! ¡Pero el Big es malvado! ¡Qué rico el Big! ¡Pero esa muerte puede la intoxicación alimentaria! ¡Es la mejor pomada que haya comido! ¿Se puede usar en bebés? La verdad, pregúntame, ¿la muerte con cuna viene sí o no, hombre? Como lubricante, tu tula quedará fresca No, compadre La mete y se va a quedar... Cuando se coloca en la piel, el alcanfor se absorbe a través de las membranas mucosas o la piel grieta... ¿Eh? ¡Oh, no! ¡Esto también puede ser tóxico! ¡Es por eso que nunca debes poner vaporrú en las fosas nasales! ¡Wa! ¡No le hagas caso a Interesco! ¡No, Charris! Yo cuando se me tapa la nariz, me unto Bigs en las fosas nasales y se me destapa... ¡Oh, no! Causas, me quiero morir ¿Para qué chingados usos el Big? ¡Para estar fresquito, men! ¡Pero en un niño y en un bebé no puedes! ¡No mames! Causa Vean a lo que me refiero cuando decimos que este es un stream informativo, compadre Causas Causas, así como ven, así como ven este bastardo, men Así como ven este hijo de perra, men Mírenlo Todo inocentón, todo bonito, todo precioso, men Todo olorocín, compadre Así como lo ves, este hijo de perra, men En menos de 20 minutos puede matar a tu hijo Este mal parido hediondo puede provocar muerte por cuna en menos de 20 minutos si tú eres un pendejo ¿Cómo? Da clic en el enlace a continuación No, a ver, a ver, quiero ver algo así El morro jugaba con mi papá a ponernos vaporub en el parpado de abajo El primero que gritara perdía ¡No mames! Vaporub En el ojo, men Se le ponen entre los ojos, puede lesionar la co... ¡Ay, cabrón, men! ¡Vamos, papá! ¡Hijo, me está quemando los ojos! ¡Qué joto, papá! ¡Soy barba fresca, el pirata! Causas, ¿por qué creen que usan el Big Vaporub para levantar gente, gente desmayada, men? ¿Ustedes por qué creen, compadre? ¿Si puede levantar muertos? ¡Hermán! Bueno, por lo menos tus ojos se le dan rico a pesar de todo, men O en este caso, las cuencas, yo diría Ca... Causas ¡Wen! ¡Wen 3 Big Vaporub! Esa madre es un asco rocivo Pero como huele bonito, ya lo usan como medicina Pues ya vieron, compadre El Big Vaporub cerca Ahora lo saben, compadre Si sus papás les ponían Big Vaporub de pechito cuando tenían menos de 5 años Men, esos cabrones te querían muerto Sí, hijo, vas a crecer para hacer un ingeniero Mientras tanto Ponle más Big Vaporub, vieja Ya, por favor, ponle más Ponle más, por favor ¡Eso intento! Pero viene solamente en dosis de 50 gramos ¿Cómo lo voy a hacer así? Viene Big Vaporub en más presentaciones, men Vaporub... Grande A ver, se viene... ¿Cuál es lo más grande que te pueden vender un Vaporub, compadre? ¿De qué está hecho el Vaporub? ¿De qué mamada está hecha esta cosa, men? Vaporub gigante, men Gigante... Yo acariciando a mi hijo, men Yo acariciando a mi hijo A punto de untarle con Big Vaporub su pechito, men Quiero que muera el maldito Hay más grande... ¿Qué es eso? Salva Vaporub, men A ver, pero no Quiero ver de qué está hecho Vaporub, men A ver... La historia del ungüento mágico Sí La pandemia por coronavirus, COVID-19 Ya me la sé, ya me la sé, ya me la sé A ver... Ajá 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 No, que no se ponen la herida con una chica Causa, es lo que le estaba diciendo desde hace rato, men Lo que le estaba diciendo desde hace rato, compadre A ver, a ver, a ver Vaporub se puede... Vaporub es únicamente para uso externo, men Se perdieron contra una cuna Ajá Ajá No debe excederse la dosis recomendada No debe tragarse ni aplicarse en los orificios nasales O la cara No debe aplicarse sobre piel dañada, güey ¡Ven causar! Causa, tiene que haber un vapor... El vaporub más... A ver El vaporub más grande del mundo A ver si hay uno más grande, men Big vaporub grande ¿Cuánto cuesta, men? ¿Cuánto cuesta esa mamada, men? 190 ¡100 gramos! ¡100 gramos! ¡Wow! 100 gramotes de puro siren lata, compadre ¡Qué rico, men! O sea que una cuna rodeada de vaporub es el counter definitivo del bebé Por lo que veo, sí Este es el de 100, ¿verdad? No, este es el de... ¿El de qué? El de 100 ¡Ah! No es tan grande No mames Yo quiero algo... ¡Quiero morir, chat! ¡Quiero morir! ¡Ah! Vaporub bebé ¡Ay, ay! Causa Causa, pero... Acabamos de ver Que el vaporub es tóxico para los... Para los bebos, men Hermano Vic, 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 Vic realmente dijo Vic realmente quiere que mates a tu hijo Vic realmente... Cariño, ¿no crees que este... ¿No crees que el bebo esté mal en la noche? Si le ponemos esas... ¡Tonterías! ¡Mira! ¡Es Vic Vaporub para bebés! ¡Que puede salirme! Mientras tanto ya después... ¡Muerte por curo! Si algo pueden aprender de este strong, compadre Es eso, men De que si alguien le dice... ¡Ay, ponte vaporub en tu pechito ahí de un... Menos, menos Me doli una mentada de madre, pendejo Una mentada de madre me dolía menos, hombre Baby, Vs, Atomic Vaporub Mejor méteme un paro por la cola nomás El que te ponga vapor en el pechito Que chingue a su madre, men ¡Pero eso fue el aguacareo! ¡Fue los más cagados que me pasó en mi vida! ¡Saludos, bro! ¡Wow, sube! Pero eso causita NK0198 Gracias, compadre Pero eso causita Ya tuvimos nuestro momento informativo del día, men No vamos a ver No vamos a ver NK0198 Bien